Este acontecimiento es uno de los sucesos más terroríficos que haya descubierto y fue el día en el que activé la inundación de Brockhaven y encontrarme con la fantasma de la bañera. Empezando con toda esta historia, yo estaba ahí, este no era un día como cualquier otro, era un día bastante cansado ya que ese día estaba buscando algunos misterios que me escribían por mi Instagram y mi TikTok, pero no había encontrado ninguno hasta el momento, a pesar de haber intentado varias veces desbloquear algunos y encontrarme con algo, pero alguna vez no pasó nada, hasta que recuerdo haber visto un video de un youtuber inglés de Brockhaven, que hablaba sobre un misterio de activar un tsunami en Brockhaven que inundaría toda la ciudad, este sería un secreto que nos trajo la nueva actualización y que se puede desbloquear, bueno, el misterio empieza aquí es en este lugar, se supone que hay una forma de activar un diluvio en la ciudad, lo que activaría una lluvia muy fuerte en toda la ciudad, para luego inundar todo trayendo un desastre muy trágico, esto se escucha bastante interesante sería muy nuevo ver como es la ciudad inundada, pero esto no es solo se trata de un diluvio y nada más, se trata de que y es que cuando logremos inundar completamente la ciudad deberemos ir a una casa especifica donde veremos a una mujer tirada en la bañera, luego de haberse autoasexidado ahogándose con su propia agua, un trasfondo muy tétrico, aunque no sé si este último misterio será real pero hay que probarlo, según yo entiendo todo esto tiene una conexión, como bien dice el youtuber que hablaba del misterio, primero o antes de hacer cualquier cosa, debemos de dirigirnos a la biblioteca de la ciudad, pero con la precaución de que no debemos activar ni activar ningún vehículo de transporte, ya que este dañaría el procedimiento, no lo entiendo que tenga que ver esto, pero cuenta la leyenda que la chica que se mató ahogando, trabajaba en esta biblioteca y dicha persona no tenía ningún vehículo y ella iba caminando, creo que así se hace más entendible eso, y dicen que ella escribía y anotaba cosas muy raras en una libreta que podemos encontrar en la librería, como si estuviera prediciendo el futuro, y cosas escalofriantes con algún desastre natural, el helvado, y antes de las 6 de la tarde, porque esa es la hora en la que ella terminaba de trabajar, no podemos entrar ni antes ni después, debemos entrar a las 6 de la tarde exacto en la hora que marca el reloj, y bueno ya es casi las 6, así que voy a entrar, ¿Listo? ¿Este? ¿Qué fue eso? Creo que sexto algo caminando antes de entrar a la librería, me parece muy raro juraría que sexto a alguien pasar, pero bueno, de todas formas podría ser un peatón, sin darle importancia. Lo que debemos hacer en este lugar, es acercarnos a uno de los dos armarios de libros y buscar cuidadosamente un libro oculto que nos aparecerá el cursor para poder cliquearlo, debo aclarar que todos los pasos deben estar hechos y sin ningún error ya que si no lo hacemos el truco no funcionará. Creo que me estoy tardando un poco, pero al fin ya lo acabo de encontrar. Simplemente debemos darle click a este libro y se abrirá una puerta secreta destrás de la librería. Wow, nunca había logrado descubrir este lugar secreto, siempre se me hacía muy difícil no sé como otras personas lo hacían, pero bueno, debemos entrar rápido antes de que esta puerta se cierre, porque deberemos volver a ser todo. Ya estoy aquí adentro, y, me llevo en algo así como una habitación secreta debajo de la librería, o algo así, no conocía este lugar parece ser un nuevo escondite secreto, algo que nunca había visto en todas mis horas de jugar este juego, pero bueno, aquí deberemos coger este libro negro, con el nombre que me suena muy familiar que me recuerda haber escuchado en otra parte. Bueno ya afuera de la librería veremos que se está haciendo de noche pero no pasa nada, solo deberemos correr rápidamente hasta los apartamentos de Brockhaven, y en este lugar subir hasta el último piso del edificio, ya que en este lugar era donde antes vivía esta chica, se supone que por esta zona, del edificio exactamente, lograremos escuchar el llanto de una bebé, yo no le sé sinceramente, nunca había escuchar algo por aquí, pero es lo que la mayoría dice que escucharon, en este lugar cuidadosamente evitando darle a click de comprar vivienda, le daremos exactamente click en la manija de la puerta, y tocarla así 3 veces a la puerta de su casa, evidentemente ella no va a responder la puerta porque ya no vive aquí, pero lo siguiente que debemos hacer, es bajar hasta el piso de abajo, y pasar por atrás de los apartamentos para subir por unas escaleras al techo, sin caernos ya que esto debemos hacerlo rápido, hacia los muros de la cornisa de la venta, y bueno lo he logrado, ya estoy en la baranda de la ventana, ahora solo me queda acercarme a esta ventana al final del apartamento, para luego bujear esta última ventana con el libro y lograr entrar, pero lo que sucedió luego de que hice eso, es lo más aterrador que me haya podido pasar, escuche un disparo de un arma, y luego de ese disparo, un bebé llorando, que Dios, ha sido eso, es la primera vez que escucho algo así dentro de Drophaven, ¿acaso este es un audio secreto? ¿Qué significa esto? ¿Acaso acabo de desbloquear un audio del ambiente secreto? No lo sé, pero fue algo que me dejó la piel helada, y sin algún tipo de explicación, intenté pensar un poco, pero no entendí que significaba, se supone que solo deía bujear la ventana para entrar al apartamento, pero escuche eso, y eso no quedó así, sino que cuando me tiré de la cornisa, se se vio lo peor, la chica estaba abajo mirándome, y luego mientras entraba a su casa, la chica que se mató ahogándose, estaba observándome, y finalmente, entré a su casa, y mire todo una escena morbosa, habían entrado personas a disparar a la chica, pero solo se ve un rastro pequeño de sangre, y esto no parece ser el departamento real, parece ser que ella vivía así, pero y ese rastro de sangre, a quien le habían disparado, esto no era lo que debería haber pasado, se supone que tendría que entrar aquí para inundar la ciudad, pero como acabe aquí, no sé que que haya pasado, pero me da mucho miedo estar aquí, no me gusta estar aquí, siendo como poco a poco mi corazón late muy rápido, y desesperadamente intentando salir de aquí, entré al baño accidentalmente, y me encontré otra escena aterradora, la chica se había matado, ella seguía aquí, ella se había ahogado en su tina, pero porque sigue aquí, que hace aquí, debería estar enterrada, como salió de... escuche el sonido de un vidrio rompiéndose, cuando de la nada aparecí en el piso, estoy muy mal herido, y ahora extrañamente está lloviendo, la lluvia poco ahí podía ver como el agua iba subiendo poco a poco, esto no puede ser, la ciudad se está inundando, el diluvio ha comenzado, estaba inundándose todo, pero no era lo que esperaba, en poco tiempo, me iba a ahogar, no no, no puede ser, no puede ser, que había hecho, no quiero morir ahogado, debo subir a un lugar alto, la montaña, la montaña, ahora ahora donde estoy, porque estoy aquí, que son esas cosas, porque me persiguen esas cosas, debo volver arriba, arriba de la montaña, si no terminaré ahogado, ayuda, ahí estaré seguro, no no no, no no, no no, 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 Gracias.